Hablando del futuro, ¿se imagina tener un certificado digital de nacimiento? Esto será posible porque la Presidencia de la República presentó la Estrategia Digital Nacional. Hacer el mejor uso de la tecnología, detonar el desarrollo de México, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de la Estrategia Digital Nacional en el Museo Nacional de Antropología e Historia. La innovación debe ser fuente de prosperidad, que impacte en los indicadores económicos, la creación de empleos, la prestación de servicios públicos y de manera destacada en la transparencia de todo el gobierno. Tener mejor tecnología, sino a partir de ella mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Con mayor infraestructura digital podemos acelerar el crecimiento económico. Señaló que es necesario adecuar las leyes y realizar cambios en las políticas públicas para acelerar el desarrollo económico del país. Afirmó que en 2014 se implementará el certificado electrónico de nacimiento y otros mecanismos que faciliten la prestación de servicios. Trabajamos para instrumentar la ventanilla única nacional, que permitirá unificar todos los sitios de gobierno en un solo portal y digitalizar cerca de 7 mil trámites del gobierno de la República. Internet es un instrumento que sirve a la democracia e incrementa las libertades, añadió la coordinadora de la Estrategia Digital. Debemos garantizar que Internet sea un espacio libre en el que los ciudadanos y los millones de ciudadanos que en los próximos años tendrán acceso, gocen de derechos y garantías como usuarios. La Estrategia Digital Nacional consta de cinco habilitadores, transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad, salud universal y efectiva y seguridad ciudadana. TBCN, Patricia Bello.